¿Qué dice Antony? No, no, eso no se escucha nada ¿Se queda? ¡Sí! ¿Me voy? ¡No! ¿Se queda? ¡Sí! Yo creo que... Vamos a escuchar una vez más ¿Me quedo? ¡Sí! ¿Me quedo? Hoy mírame Estoy ilusionado De un nuevo amor enamorado Que ya mi vida ha cambiado Y eso te duele No trates de esconderlo Ese tema se hizo en balada Pero lo grabamos así en salsa, Wilker A ver mujeres, levanten esas manos aquí conmigo Y los caballeros también apoyando a sus mujeres Hoy solo sé Que te fuiste de mi lado Hoy solo sé Que muy lejos habías marchado Quiero que sepas Que me enamoraron Que ya mi vida ha cambiado Y eso te duele No trates de esconderlo No trates de esconderlo Todo aquel amor Solo queda Y eso te duele Y eso te duele Y eso te duele Y cuando poco a poco Tu cuerpo sobre mío Se deslizaba al amarme Ok Ok, esas manos arriba Así Ah, 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 ah Y los salseros bailando No trates de esconderlo Sé que te duele Sé que te duele Sé que te duele Ay, ah, 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 ah No trates de esconderlo Sé que te duele Recordarme Ahora vienes a buscar mis caricias Esto no puede ser, pero esta vez puedo ver Comprobé que tu dolor no lo pongas a esconder Agua Lleva No trates de esconderlo Sé que te duele al recordarme Ahora pides regresar, pero no, no puede ser Siquiera lo pienses, voy solo, 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 sé Cómo te duele no tenerme No trates de esconderlo Sé que te duele al recordarme Y para ti, Davis Bravo Yeah Y para ti, Davis Boogie Woooo Gracias.